Eh, a ver... Primero que voy a seleccionar el que juegue en Minecraft Y que hable español, no voy a decir que hable inglés ¿Quién cobra más barato? Me da cero, este me cobra cero, weón Este me cobra cero por media hora Ah, pero Minecraft es mobile, ¿quién se juega en celular, weón? Corazón no, corazón no, este... A ver, español, sexo, no conforme ¿Qué cosa? Personalidad ¿Qué es esto de personalidad? ¿Qué es esto de personalidad? De 1 a 5 dólares nomás De 1... Ah, no, espérate, no sé si voy a poder hacer esto, ¿verdad? Mi tarjeta, no sé qué pasa, que no me deja este... No, pero este es Minecraft Bedrock, weón Minecraft Mobile, ta madre con la gente Mi tarjeta no me deja pagar nada ahora último Minecraft Mobile también League of Legends, Selfie Photo, Echat, Fortnite, Valorant Minecraft normal 3 dólares por jugar Minecraft conmigo Servidores, ¿qué es esto? Creativos, Survivalist, Love Modding ¿Cómo es Love Modding? Y jugar a ver, no, quiero una PvP Quiero una... una tryhard en PvP Que así que... Minecraft Minecraft, 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 Minecraft Mobile, no más ahí Adiós Pink Machine Minecraft, 15 minutos por... 15 minutos me cuestan las 3... A la mierda, pensé que era media hora, weón ¿Qué es Harder? Examen de Minecraft No, así voy a hacer como que soy un noob Manos, estás en categoría Mobile Ah, estoy en categoría Minecraft Mobile Ah, qué estúpido pues No, entonces ¿cómo hago para solamente...? Android Servidor Android o iOS encima me pide No, pues con razón Ayuda a servicio al cliente, Instagram, TikTok Minecraft... Ah, ¿qué es Minecraft Pocket Edition? Es el Minecraft normal Minecraft, acaso a verte Minecraft este... Legend, weón, no sé cuál es el otro Minecraft A ver... A ver... Este, ¿cuánto cobra? Survivalist y creative Y pero no... no puedo saber en ningún momento si es tryhard, no? A ver, chatear Buenas... Hola ¿Cómo sé si está...? No, este me habla inglés, weón Vale, acá tengo que poner el filtro de español No, pues se abre, ponga español y me salió este que habla inglés, weón A ver, otro 5 puntos 61 servicios Hardware Creative... Vale, de nuevo chateado Ah, ya me respondió, ya Hola Hola Estás... Libre para unos... Para un Minecraft Es para unos PVPs Nueva novela A la verga No, tía, no Confirme los detalles del pedido con Epal Antes de realizarlo Eh... ¿Cómo es esto? Compre cuatro y obtenga uno ¿Qué cosa? ¿Cuatro horas? Yo quiero jugar cuatro horas de obra, guacho Puedo regalar cosas Puedo subir fotos de... Bueno Bueno, ya que no me contesta Estás... Eh... Libre para un... Minecraft Ahora... Para... Me sale Valdoran acá, eh Creo que me he hueviado Acá sale... Overwatch, estoy que pregunto por Minecraft, yo Mi nueva novela Mi nueva novela Mire, lo hace gratis y tú pagando El chiste es que... Ah, a ver, no se ve aquí El chiste es que va a dar bueno para sacar un video Jajaja Amigo, me dejaron en visto Ya va a doy, ya Quiero a alguien que se metan unos PvP conmigo Mami, ¿quién juega así? Mira, survival is hardcore Hardcore Speedrun Uh, a ver... Se mete hardcore Hola, estás libre Para unos... Para un... Minecraft Ahora... Hardcore Y speedrun ¿Qué es esto? Ah, es un Tiktok? Qué verga Qué verga Sua la mierda Survival is hardcore creative Love modding Speedrun Harder Nether Resistant Underground Dile ¿Qué es esto, weón? ¿Qué es Underground Dweiler? Amigo, no me hace caso a nadie No quiere Es tan tarde, weón Hola ¿Estás libre para...? Un Minecraft Ahora Hi A todo esto, no sé en qué momento pago, eh La verdad, no sé si le trajero por Paypal o qué verga Seguir, informe, silenciar, bloquear, borrar mensaje Minecraft Reproducir Obtenga cinco... No, no quiero... No, no, solo uno nomás ¿Por qué quiero cinco? Uno Dos dólares Confirmar A ver, espérame, no parece que me salga la tarjeta acá Eh... Recargar Con Paypal Me meten la comisión ¿Tengo dinero en Paypal? Creo que no tengo dinero en Paypal, weón No tengo dinero en Paypal, ¿verdad, weón? Hola Claro que sí, dice Vale Estoy comiendo algo así Que podría en diez minutos aprox Eh... No, ahí nomás Amigo, ¿cubra cuatro dólares por quince minutos? Bueno, ya vale, verga Es lo único que me contesta, weón Adiós